este contexto. Ya les informo que desde este momento también ya estoy grabando para posteriormente subir la clase a YouTube. Como les comentaba y les mencionaba, estamos en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ya que se diferencia de Educación Ciudadana y de Economía y Sociedad. ¿Y cuál es el tema o qué es lo que vamos a ver en esta asignatura? Creo que alcanzamos a tener una clase y ahí ya se los adelantaba y habíamos visto parte de esto, que es la temática de inmigración. Y en ese sentido, parte importante de los que habían tomado este lectivo tenía la ventaja de que habíamos conversado este tema el año pasado en el electivo del año pasado. Pero este año también vamos a enfocarlo y vamos a llevarlo a cosas que no vimos del tema. Por ejemplo, nos enfocamos harto el año pasado tal vez en la migración o inmigración latinoamericana, pero también es importante conocer otras temáticas de migración. No es solo lo que ocurre en nuestro continente. Así que da para harto. Pero para que pueda tener una lógica, vamos a hacer el recuento del concepto en general y del tema en general. Por lo mismo, la imagen que pueden ustedes ver en pantalla, aún recuerdo sus comentarios y sus interpretaciones de la misma, que vienen a mostrar la diversidad de personas, la diversidad de pensamiento, diversidad cultural que existe. Más allá del propio tema lingüístico, que obviamente tiene mucha importancia cuando hablamos del tema de la migración o inmigración. Bien, ese es el objetivo justamente de esa primera imagen. ¿Cuál es el objetivo que vamos a desarrollar durante estas clases? Analizar los procesos migratorios contemporáneos, es decir, esencialmente en la actualidad, en distintas regiones del mundo. Hay muchas regiones del mundo que probablemente ustedes no tienen mayor conocimiento de ello, así que no nos vamos a quedar solo con América Latina, pero vamos a empezar por allí. Considerando múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino y los desafíos para las sociedades y los estados nacionales. Bajo ese objetivo, nos vamos a a desenvolver en las clases que tengamos de esta asignatura. Si vamos al contexto chileno, porque si ustedes se sitúan hace seis años atrás o diez años atrás, el nivel de migrantes no era el mismo que el que es hace un año o dos años atrás. En general, los procesos migratorios en nuestro país han venido en aumento. Eso se explica porque en su momento Chile económicamente había avanzado bastante y políticamente también era de los países latinoamericanos donde existía una mayor tranquilidad. ¿Hasta cuándo creen ustedes que fue eso? ¿De esa mayor tranquilidad, entre comillas, política? ¿Alguien que me pueda comentar o aportar en el chat o que pueda reactivar su audio? ¿Tranquilidad política en qué sentido? ¿De lo de la inmigración o tranquilidad política en general? En general. ¿Hasta cuándo llegó esa tranquilidad en términos políticos y sociales? ¿2009? No sé. No, no. Es algo mucho más reciente. Diría yo. Puede ser que también es desde mi punto de vista y basado en lo que se ha observado. Pero ¿hasta cuándo creen ustedes que no hubo un gran movimiento social? Y que obviamente iba en contra muchas veces de lo político. Hasta el año pasado. Exacto. Hasta el año pasado. Y por eso también es interesante de repente darle una vuelta más al tema, aunque ya hayamos visto lo de inmigración. Pero el contexto no es el mismo que hace dos años atrás, que hace un año y medio atrás. Hasta el año pasado, en términos sociales y políticos, Chile cambió. Y eso obviamente puede tener repercusiones, si es que lo vemos desde el punto de vista migratorio. También, y es una de las razones de por qué se dio este movimiento social, es porque ya venía desde hace un tiempo bastante prolongado, en general una desconfianza en las distintas instituciones del Estado. Se pueden nombrar muchas. No sé si a ustedes se les ocurre alguna institución, por ejemplo, que la ciudadanía desconfíe. Que me puedan agregar. Las AFP. Las AFP. ¿Alguna otra institución? La ESA. A ver, escuché como dos comentarios. Me quedé con uno que decía SAESA, que, a ver, si bien es una empresa, no es una institución en sí, pero es una empresa que vemos que en este propio instante hay una desconfianza de la ciudadanía. ¿Alguna otra institución, tal vez más grande? El CENAME, ya no sé. Sí, por ejemplo, el CENAME. Ayuda. No escuché, Luis, ¿qué cosa dijiste? Carabineros, dijo Luis. Ah, ya, ya, ok. Carabineros, bueno, lo decía, el CENAME y, en general, la clase política. La ciudadanía no tiene mayor confianza en los diputados o en los senadores. El gobierno. O el propio gobierno. Más allá del gobierno que esté de turno, puede ser este gobierno o el gobierno que estaba hace tres años atrás. Las personas no confían en estas diferentes instituciones. Y hay razones, muchas veces, de sobra para ello. ¿Qué se piden en estos movimientos sociales? Equidad, inclusión, por ejemplo, mayor justicia en términos sociales. Ya veíamos que el año pasado uno de los lemas de la población movilizada era el tema de exigir mayor justicia para, por ejemplo, nuestros propios abuelos, mejores pensiones, entre otros puntos. Bajo ese contexto... ¿Digridad? Bueno, claro, ahí el concepto de dignidad también toma un valor muy importante. Y bajo ese contexto, entonces, es que hacemos el estudio actual, y de hecho, medí el tiempo de actualizar los datos respecto a la migración. Y ahí lo vamos a ver en un ratito más. Esto de igual es importante, no vamos a leer la frase completa, pero sí recordarles que aquí, cada uno de ustedes puede ser un aporte en el sentido de crear y generar conciencia para ser respetuoso con las diferencias que puedan existir dentro de una propia sociedad. Y sobre todo, cuando hablamos de migración, que podemos encontrar muchos puntos que si la sociedad no es consciente, puede terminar generando un daño bastante grande. Y los niños son el futuro de los países, entonces es importante que ellos también se vayan formando con el respeto y la tolerancia hacia las diferencias. Como dice la imagen, las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. Cuando hablamos de exclusión, dentro de una sociedad, tal vez el primer grupo que podríamos decir que muchas veces queda excluido son los migrantes. Van a haber muchos grupos más, no es necesario ser migrante muchas veces para vivir bajo el contexto de la pobreza o de la discriminación o de no tener los beneficios que tiene un país. Pero sí, uno de los primeros grupos son los migrantes. Por eso es importante analizarlo. También podemos mencionar los propios pueblos originarios, que de migrante en estas tierras no tienen nada, más bien muchas veces somos nosotros los migrantes en ese sentido, pero que también muchas veces son excluidos de diversas situaciones. Gente o personas con necesidades distintas también se puede encontrar en la sociedad en términos de exclusión, y que es algo que hay que ir trabajando. En términos históricos, la migración ha sido un proceso que viene desde que somos, desde que existimos prácticamente, siempre han habido diversas razones para migrar, entre ellas algunas tan esenciales y fundamentales como la sobrevivencia. Y en ese sentido, esa razón para algunas familias y algunas personas no ha cambiado. Hay mucha gente que migra de un lugar a otro para poder sobrevivir, porque en sus países o en sus localidades no se dan las condiciones para aquello. Vamos a avanzar. También es importante no olvidar que todos fuimos, somos o seremos migrantes en algún lugar del mundo o alguna vez en nuestras vidas. Ahí conversamos en la clase, en la última clase, les preguntaba si alguno de ustedes había sido migrante y en qué contexto habían sido migrantes. No sé si alguien quiere decir algo, recordar algo, de cuándo ha sido migrante o nunca han sido migrantes. ¿Pero migrantes como ir a otro país o no? Es que ese es el punto que es interesante ahora conversar, porque no necesariamente se refiere a ir a otro país. Profe, yo migrebo. Ya, por ejemplo, ¿desde dónde hacia dónde? De Talca o Sorno. Ya, allí hay un ejemplo, entonces, como comenta Luis, él migró desde Talca hacia Osorno. También podríamos decir que en ese sentido, Luis migró desde un colegio hacia otro colegio. No es necesario muchas veces ni siquiera irnos de una ciudad para poder decir que estamos pasando bajo ese contexto de ser migrante. Entonces sí he migrado. Claro, pero bajo ese contexto, cuando lo hacemos desde una ciudad a otra ciudad o cuando lo hacemos de un país a otro país, tal vez el cambio es mucho más fuerte aún. Pero no es necesario que sea de esa forma. Por ejemplo, si yo me voy a trabajar, dejo de trabajar en este colegio y me tengo que ir a otro colegio, de una u otra forma voy a estar allí siendo un migrante, porque voy a tener que habituarme a una realidad distinta, voy a tener que conocer a gente diferente, y voy a pasar por tal vez muchas de las problemáticas que se tiene cuando alguien migra. ¿Migrar también podría ser en sentido religioso? A ver, explícame un poquito para dónde va tu ejemplo. Por ejemplo, si en una familia, no sé, la nacen, la bautizan siendo católica, no sé, y al crecer esa persona se cambia de religión a ser, no sé, evangélico. ¿Eso significaría migrar igual? Desde mi punto de vista, sí. También sería una migración porque significaría tener que esa persona o ese grupo tenga que habituarse a nuevas condiciones que previamente no tenían. Entonces, bajo mi punto de vista, el ejemplo que tú me entregas también entra dentro del contexto de ser migrante. ¿Por qué razones migramos? Buscamos seguridad, estabilidad política y una mejor calidad de vida. Por eso no es necesario que yo me vaya de aquí de Chile a Estados Unidos, por ejemplo, si es que quiero buscar una mejor calidad de vida. Tal vez si me voy de aquí a Santiago, podría ser por la razón de que allí creo que voy a encontrar una mejor calidad de vida. La distribución de las oportunidades a nivel mundial es extremadamente desigual y es la causa fundamental de la movilidad humana. Obviamente, si en parte importante del planeta existiesen las condiciones de igualdad, mucha gente o tal vez no existirían de forma tan masiva los procesos migratorios. porque la gente, si no, no tendría la necesidad de hacerlo. Eso también es un punto importante. El concepto de desigualdad en el mundo marca el por qué la gente busca la migración. Tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a no migrar, o sea, que no nos obliguen a salir de un determinado lugar. Hay un resumen de por qué razones como de forma más clásica la gente migra. ¿Por qué migramos? Por trabajo. Es decir, si alguien de su familia, por ejemplo, tiene que, no sé, en su empresa se traslade de ciudad, es una razón por la que probablemente va a tener que irse digamos la persona que trabaja, pero también la familia. Allí hay una razón de migración, por estudio. Seguramente ustedes, cuando salgan ahora de cuarto, más de alguno va a tener que irse dos hombres, porque tal vez acá no está la universidad o la carrera que ustedes estiman o que no cumple con los requisitos o condiciones que ustedes esperan, entonces van a tener que cambiarse de ciudad. Allí hay otra razón de migración. Por refugio o desplazamiento. Hay situaciones donde, y allí es interesante que lo vayan a conocer, hay situaciones en el mundo donde existe un conflicto constante y que significa que muchas veces la vida de las personas está en peligro. Entonces, si se siguen quedando en ese lugar, lo más probable es que terminen muriendo. Y por lo mismo se cambian o se van a otros países donde no va a existir esa problemática. Por amor o reunificación familiar, pasa mucho que cuando, por ejemplo, si vamos al primer punto, que alguien migró por trabajo, pasa mucho que solamente se fue una persona, que es el que fue a buscar el trabajo. Pero después hay un tiempo, un lapso importante, donde esa persona busca de una u otra forma atraer a su familia, reunirse con su familia. Y allí hay otra razón de por qué la gente puede emigrar. Catástrofe natural también es otra razón. Por la explosión, por ejemplo, de un volcán que puede destruir un pueblo determinado, la gente no va a tener más opción que cambiarse, que irse de ese lugar. Y para sobrevivir, cuando veíamos que esto de la migración viene desde el principio de la humanidad, la razón ahí esencial era la sobrevivencia, la búsqueda del alimento, de la comida. Hoy, esa razón sigue siendo muy válida. La gente necesita alimentos o evitar algún tipo de enfermedad si es que existe en su país y sería una razón para migrar. ¿Hasta acá, chicos? ¿Alguna duda o consulta? ¿Acotación? Mister, yo tengo una pregunta. Escucho. Es que usted habló antes de que una persona tenía como derecho a quedarse en un lugar si quería, como a no migrar y a migrar también. Entonces, ¿por qué existe el exilio? Como que te echan de un lugar. Bueno, eso atenta bajo este principio o bajo este derecho de que tú deberías poder quedarte en un lugar. Generalmente, si hablamos de situaciones de exilio, es bajo el contexto de que hay una problemática allí política importante y que hay algo que políticamente no está funcionando bien o algo que directamente puede ir en contra de los derechos humanos de las personas. Disculpenme, el derecho humano. Gracias. Fue redundante. En contra de los derechos humanos. ¿Ok? Pero ahí ya tiene que ver con un problema político que se da. Es que hablamos de exilio. ¿Alguna otra duda o consulta? No. ¿No? ¿Cuál es, en términos estadísticos, la forma en que se obtiene, por ejemplo, la cantidad de migrantes de un país? ¿Cuál es como el documento más importante que entrega ese dato? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo recuerda? Ya, por si no lo recuerda. ¿El censo? Correcto. Es el censo. De hecho, la tabla que estamos viendo ahí en pantalla tiene que ver con los datos que se obtuvieron de los censos aplicados en determinados momentos. ¿Dónde? ¿Qué podemos sacar el limpio? Vemos que, por ejemplo, a medida que el tiempo fue avanzando, la cantidad en general de migrantes fue aumentando. ¿Ya? Podemos ver, tomar el año 1907, donde vemos que del total de la población existente allí, un 4,1% era migrante. Así vemos que han habido subidas y bajadas, pero en general la tendencia es que hasta un punto se fue aumentando, pero, por ejemplo, si vamos a los años 70, nos damos cuenta que del total de población hubo una disminución en la cantidad de migrantes y eso tiene que ver netamente con el contexto político de la época, un contexto donde no había un atractivo demasiado notorio, por ejemplo, de los migrantes para venir hacia Chile, a diferencia de la actualidad y lo vamos a ver ahora, aquí, por ejemplo, en el 2012, vemos que se estima que habían 441.000 migrantes, lo que sería un 2,6% de la población, pero eso tiene que ver, por eso lo decíamos en principio, ¿por qué la gente migra o por qué migra a ciertos lugares? Porque entregan una seguridad o una estabilidad, ¿ok? Miren, aquí ya vemos que este dato es bastante actualizado, estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile según sexo el 31 de diciembre del 2019, o sea, es muy reciente esta estimación y se estima que hay casi un millón 500.000 personas extranjeras en nuestro país, o sea, vemos que evidentemente en los últimos años ha aumentado de forma bastante significativa. Ahí dice que por ejemplo en comparación al año 2018 al año 2019 hubo un aumento de migrantes en torno al 19,4%. En general también está bastante parejo casi hablamos de hombres y mujeres, vemos que 763.000 personas son hombres y 728.000 personas son mujeres de los extranjeros que viven en nuestro país. Otro punto importante es también conocer desde qué países vienen la mayor cantidad de inmigrantes y aquí nos vamos a encontrar que según los datos que entrega el INE, ahí es importante que sepan también que el INE es el Instituto Nacional de Estadística y es también el encargado de desarrollar el censo, nos indica que casi 500.000 personas son de nacionalidad venezolana y es allí donde está el grupo más notorio. Después tenemos a Perú como lo pueden ver en el gráfico desde Haití Colombia Bolivia y allí ustedes pueden ir mirando otros países pero en general la mayor cantidad de inmigrantes viene desde países cercanos a nosotros ¿por qué creen ustedes eso? ¿por qué creen que la mayor cantidad de inmigrantes vienen desde países cercanos a nosotros? ¿como país? Supongo que es porque más fácil ¿o no? sí eso sería más barato la economía del país ya ahí dicen entonces porque podría ser más fácil más barato comentaba ahí Luis creo la economía del país puede ser del país tanto desde donde viene la persona como al país hacia el que va la persona ¿ya? exacto ok entonces hay algunas razones esenciales que tienen estas personas o sea yo me imagino que muchos de no sé de los venezolanos si tuviesen la posibilidad en vez de venirse a Chile serían a Europa no sé porque tal vez un continente más desarrollado en teoría debería haber mayor cantidad de trabajo no sé pero ¿míster? ¿sí? y yo creo que más bien es porque los extranjeros que son de países cercanos a nosotros solían pensar que nuestra economía era como súper sólida y que ellos iban a trabajar iban a ganar mucho dinero y después llegaron acá y se encontraron creo que muchos con una situación que no era así y no sé exacto y eso tiene que ver lo que menciona Valentina con lo que hablábamos en principio supuestamente y en teoría nuestra economía era bastante atractiva lo cual motivó a que muchos de las personas de países vecinos viniesen a nuestro país algunos datos importantes que tienen relación con el gráfico que estábamos analizando recién el tema de que la comunidad venezolana aumenta de forma muy significativa en relación al resto de países y del total de extranjeros vemos que un 30% un 30,5% es venezolano un 15,8% es peruano un 12,5% es haitiano colombiano un 10,8% y boliviano un 8% entre estos cinco países se concentra casi el 80% del total de extranjeros espero que lo entienda y ya con esto vamos a ir finalizando voy a voy a mencionarlo y después quiero que veamos un video que tiene que ver con la temática que es muy cortito pero muy interesante que nos pasa cuando migramos y por eso les decía que no tiene que ver solamente con un irse de un país a otro país sino con cambiarse muchas veces de lugar porque generalmente uno puede estar desinformado muchas veces se puede sentir solo sobre todo si uno se va sin su familia hacia otro lugar desconfianza no atreverse a contar lo que desde donde vengo quien soy desarraigo y sobre todo allí y cuando cuando uno se va de un país a otro país porque llegamos a una cultura totalmente diferente pero de hecho ni siquiera sería necesario ese ejemplo porque si yo me voy ahora desde los hornos y que siempre toda mi vida he vivido en los hornos y me voy al norte probablemente la forma de hablar la forma de comunicar la gastronomía van a ser distintas entonces ahí siento como bien dice un desarraigo no me siente identificado con mi lugar de destino y la discriminación que significa el rechazo muchas veces por nuestro origen raza etcétera y que creo que en Chile es bastante bastante evidente en algunas situaciones o ha sido bastante evidente en algunos contextos la discriminación por simplemente ser de un color de piel diferente creo que eso es un tema que se da bastante y que hay que cambiar y justamente me quiero quedar con este último concepto chicos que es el de la discriminación porque me interesa que veamos lo siguiente que tal vez no tiene que ver necesariamente con la migración pero si está muy ligado a la temática de discriminación que es lo que acabamos de hablar les hago la pregunta ¿han visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos estos últimos días? si me pueden explicar o han visto la razón de por qué se ha dado todo este movimiento si discriminación racial ya entonces miren nos quedan siete minutos vamos a ver la primera parte del video yo creo que los cuatro minutos y dejamos los últimos tres minutitos para algún comentario o para la reflexión ya así que voy a compartir pantallas ojalá que puedan ver bien el video que explica que explica lo lo que les estaba comentando ya así que voy a compartir espero que puedan escuchar ahí se debió cambiar la pantalla debe estar la noticia el volumen está bajo que se extendió por todo el país el origen de todo lo que estamos viviendo desde hace casi una semana fue el crimen de George Floyd un hombre negro asesinado por policías blancos y además la forma en la que es asesinado porque ahora lo van a ver obviamente son imágenes muy sensibles lo detienen a este hombre en Minneapolis bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado bueno Floyd no se resiste a la detención y esto contradice la declaración de los propios policías que decían que sí que se había resistido fíjense la pasividad del hombre que está siendo esposado por estos dos primeros agentes que llegan al lugar se le suman otros dos en ese patrullero bueno una vez que lo esposaron lo llevaron hasta la pared después intentan trasladarlo hasta el patrullero y el siguiente registro ya es de algunos testigos que graban esta imagen como los policías sobre todo este que estamos viendo lo tiene contra el suelo apoyándole el peso de todo su cuerpo con la rodilla en el cuello a lo que Floyd decía no puedo respirar por favor no puedo respirar en varias oportunidades la gente que estaba allí y estaba grabando le dice dejalo soltalo se va a morir este policía este oficial al que estamos viendo Derek Chauvin es el que lo aplasta hasta que finalmente lo deja efectivamente sin aire y lo mata escuchen los gritos desesperados de la gente que está filmando gente que pasaba por ahí y ve la situación y dice bueno ya está lo tenés esposado lo tenés en el suelo es necesario que le pongas la rodilla en el cuello y el hombre que pedía por favor que no podía respirar hasta que termina muriendo esto provocó Durán esto fue el lunes pasado del lunes hacia el fin de semana fue creyendo la situación protestas mucha bronca las protestas que empezaron en Minneapolis tomaron bueno varios estados llegó hasta la capital Washington incluso hasta alrededores de la Casa Blanca el gobierno impuso un toque de queda los manifestantes lo ignoraron dentro de la Casa Blanca el presidente Donald Trump lo habían trasladado al búnker subterráneo que tiene justamente para algún ataque para algún peligro que pueda sufrir el presidente y su familia ante el inminente ataque que estaba sucediendo estas imágenes que son elocuentes se dieron en diferentes estados 15 estados con toque de queda y todo arranca por esto siempre sucede lo mismo una cuestión una gota que rebalza el vaso este crimen esta barbaridad que pasó con este hombre con Floyd lo que generó fue reavivar algo que venía pasando desde hace mucho tiempo bueno la segregación en Estados Unidos viene desde la esclavitud y todo lo que han pasado durante todo este tiempo sigue habiendo desigualdades más allá de que han tenido un presidente creo que pudieron escuchar y ver bien no sé si qué les parece esta situación no sé si alguien quiere comentar algo que está la embarrada en el mundo o sea es que eso nos va a afectar a todos al final porque Estados Unidos y que en algún momento todo iba a explotar y salir a la luz ok pero es como lo que pasó acá en octubre porque como que a raíz de una cosa fue como que todos empezaron a manifestarse y en contra de sobre todo la discriminación que cometía siempre o sea cometía hace muchos años ahí ok muchas gracias Araceli y Valentina efectivamente me interesaba que podamos ver esto este extracto porque en este en el contexto de lo que hablamos ahora en esta clase que tiene que ver con inmigración y dentro de esos puntos esenciales que tiene que que aparecen en la inmigración es en la discriminación y aquí hay un claro sesgo discriminatorio porque probablemente a otra persona con características distintas no se le hubiese dado el mismo trato y ahora sigue en Estados Unidos pero también puede ser una situación que perfectamente se ha dado y se puede dar en nuestro país y que son ustedes como jóvenes uno como en su rol de de educador y y los niños que que ahora van van creciendo los responsables de no repetir esto estas conductas estos errores bien eso chicos creo que hay para reflexionar ahí para como decía el mundo está muchas veces o hay gente que actúa de forma totalmente irracional así que a pensar en eso chiquillas no sé si hay alguna duda o pregunta nos queda un minuto no profe no tampoco bien entonces bueno yo voy a dejar la clase grabada para que si alguien les pregunta va a estar en youtube por si alguien lo quiere lo quiere ver ahí estamos en contacto pronto para una nueva para un nuevo encuentro virtual bien ya gracias mister que estén bien cuídense chau gracias profe chau gracias chau chau